¡Pulso! ¡Oh yeah! ¡Ya! ¡Ya me está gustando más de lo normal! ¡Todos mis sentidos van pidiendo más! ¡Eso hay que tomarlo sin ningún apuro! ¡No lo defensa! ¡Para que tu juego despacito! ¡Para que te diga cosas al oído! ¡Para que te decimes casi conmigo! ¡Eso! ¡Para que tu cabezas despacito! ¡No le faltas de tu laderito! ¡Se arrepentó todo un trusquito!